Space, los enigmas del universo con la Agencia Espacial Europea. Son las jóvenes promesas de la industria espacial, ingenieros recién licenciados que comienzan sus carreras profesionales con la vista dirigida al espacio. Representan a una nueva generación de profesionales que han hecho de sus sueños explorar el espacio una realidad con los pies en la Tierra. Me encanta trabajar en la misión Marsrover porque es genial. Y no creo que sea la única en pensarlo. Trabajar en un programa cuya misión es ir a Marte y explorar su superficie es realmente guay. Lo mejor de este trabajo es que haces un seguimiento de una nave que se encuentra en otro planeta. Creo que es algo genial. Hace tan solo cinco años mi sueño era, y sigue siéndolo, trabajar en algo que luego se le ha enviado al espacio. Y ahora trabajo con instrumentos que forman parte de un programa espacial. Es increíble. Es increíble. En el Instituto de Meteorología de Finlandia no solo nos ocupamos de las predicciones del tiempo, también realizamos todo tipo de investigaciones sobre el Ártico, los océanos, el espacio... Incluso contamos con un pequeño laboratorio abajo donde fabricamos instrumentos espaciales. Vayamos al laboratorio. Aquí está. Esta es la sala central. A mi espalda se encuentra la sala de reposo donde pasa de todo. Aquí se diseñan los aparatos que luego utilizamos en las misiones espaciales. Nos colocamos la combinación. Es antiestática. La rebecilla, la protección para los zapatos, y si eres un hombre y llevas barba, tienes que cubrirla también. Me encanta venir aquí. Sobre todo los días tediosos. Me gusta pasear por aquí y apreciar lo que estamos haciendo. Y te dices, hoy, he hecho eso y esto otro también. Trabajo aquí, en esta antena, todos los días. Cada día necesitas una clave diferente para entrar. Prácticamente comunicamos a diario con la nave espacial, es decir, enviamos y recibimos órdenes. Aquí nos encontramos en Tierra de Nadie, en Cebreros. El pueblo más cercano está a 20 kilómetros. Esta antena está instalada aquí precisamente porque queremos minimizar las interferencias, ya sea de móviles, etc. María trabaja en la construcción de un minisatélite e instrumentos meteorológicos destinados a la misión ExoMars, desarrollada por la Agencia Espacial Europea. Abby participa en la construcción de una estructura para la misión ExoMars Rover, y Mark trabaja para la misión Venus Express. Esta es Venus Express. Trabajamos con esta sonda, que es cuatro veces mayor que el modelo original. Como todos los satélites, es cúbico y dispone de varios paneles con diferentes funcionalidades. Este es Alto 1, un minisatélite. Lo están construyendo varios estudiantes, y cuando esté listo será el primer satélite enteramente construido en Finlandia. Fue mi primer proyecto nada más finalizar mis estudios. Bueno, comencé antes de acabar la carrera. Me encargo de la estructura del proyecto. Tengo que asegurarme de que la armadura del vehículo espacial, lo que aquí coloquialmente denominamos bañera, y que contiene todos los instrumentos del rover, piezas y demás, sea lo bastante sólido, para soportar el lanzamiento, el despegue y el contacto con la atmósfera, ese tipo de cosas. Lo primero que vemos aquí es esta antena, que nos permite comunicarnos con la nave, enviamos mensajes y recibimos datos. Es obvio, hay que comenzar trabajando en algo, y yo comencé con soportes y puntos de apoyo, es decir, calibrando cuántos soportes son necesarios para que la estructura aguante el peso y a qué distancia tienen que situarse los puntos de apoyo, qué tamaño deben tener esos puntos de apoyo. Bueno, así fue como comencé. A nuestros tres protagonistas siempre les atrajo la idea de explorar el Sistema Solar. Quiero mostrarte uno de mis libros preferidos de cuando era niña. Y parte favorita es el planeta Venus, porque hay un personaje, una profesora que desea colocar una estatua suya en el planeta Venus, pero esta acaba estallando debido al calor y la alta presión en la superficie de ese planeta. Creo que esta historia me llevó a pensar que la Tierra no lo era todo, que había otros mundos y yo quería explorar esos otros mundos. Esta imagen que tenemos aquí corresponde a una de las operaciones que tenemos planificada en esta especie de agenda que vemos en estas barras. Esta imagen de Venus es un mosaico de varias imágenes y tiene un especial interés para mí porque me recuerda la primera vez que vine aquí. Mi instructor me la enseñó y me dije a mí mismo, pronto trabajarás en este tipo de cosas, analizarás este tipo de datos para obtener imágenes como estas. Cuando estudiaba en la escuela, voy a hablar de un proyecto, Beagle 2, en el que estaban trabajando científicos británicos. Por aquella época no tenía ni idea de que el Reino Unido tuviera una agencia espacial o trabajar en misiones espaciales. Así que aquello me abrió los ojos sobre las posibilidades de trabajar en temas espaciales aquí en mi país. Así que todo comenzó así para mí. Así me introduje en ese mundo del espacio. Abby, Mark y María han finalizado sus estudios de máster. María incluso está preparando un doctorado. Apenas han comenzado sus carreras profesionales, trabajos en los que aún tienen mucho que aprender. He tenido que aprender a soldar, a programar y a realizar pruebas científicas. Hasta ahora nunca había utilizado este tipo de equipamiento de vacío. No sabía cómo se trabajaba con estas técnicas de vacío, controlar la presión con ellas. Ahora tengo que programar la sala dedicada a experimentos meteorológicos, otra para la temperatura. Tengo que utilizar todos esos instrumentos. Lo típico es empezar unas prácticas. Incluso tras graduarte, comienzas en un proyecto que tienes que desarrollar, aunque no sea totalmente operativo. Y en ese proceso de aprendizaje, como todavía no trabajas con herramientas realmente operacionales, no corres el riesgo de estropear el material espacial. Así que estás en esa fase en la que todavía tienes que aprender, mejoras tus conocimientos y con suerte al final logras contribuir con algo útil a la misión. Me encuentro en esa fase ahora. Trabajar con material pensado para el espacio es todo un reto. Hay que tener en cuenta las condiciones térmicas, la naturaleza extremadamente fría del espacio, la radiación, el vacío. Todo ese material, esas técnicas, no tienen nada que ver con las que utilizamos en la Tierra. Ciertos plásticos simplemente se vaporizarían en el espacio. Los metales y polímeros también se fragilizan debido a las bajas temperaturas. Así que aún queda mucho por aprender en todo ese campo y he estado trabajando en ello. Las cosas puede que no funcionen. No hace mucho rompí uno de los instrumentos de medición más necesarios para nuestro proyecto. Tuvimos que empezar de nuevo. Todo el proceso de cualificación nos llevó varios meses. Me equivoqué de cables y enchufé el instrumento a esta especie de conectores con forma de banana. Todos se parecen. Y la alta tensión hizo que, imagino, que si el instrumento hubiera podido hablar, habría dicho, voy a hacer boom. Un lunes llegué a la oficina y nos dimos cuenta de que nos habíamos olvidado de una operación esencial que habría podido dejar la nave en stand-by. Esto quiere decir que la nave espacial se apaga, todos los sistemas se apagan para evitar otros daños. Hubo una especie de vacío entre dos operaciones y, afortunadamente, tuvimos suerte. Identificamos el problema y lo resolvimos. Pero las circunstancias podrían haber sido diferentes y el problema podría haber sido peor. El día a día construyendo satélites, vehículos espaciales o estaciones meteorológicas implican destreza, conocimientos y mucha dedicación. Trabajo que nunca pierde de vista su objetivo, conquistar el espacio. Creo que es todo un privilegio trabajar en la industria aeroespacial, porque mientras te implicas en proyectos, con sus calendarios y objetivos, mientras creas determinados objetos, al final del día, todo eso requiere mucho proceso, una gran implicación. Cuando entras en la sala de reposo y miras a través de la ventana, te das cuenta de que perteneces a ese mundo espacial, ese proyecto en Marte. Te dices, he aportado, aunque sea un poco, y eso puedes hacerlo solo aquí. Básicamente lo que hacemos es estar frente a un ordenador, pero siempre tienes presente en lo que trabajas, que formas parte de ese equipo que controla y coordina una nave espacial. Y te dices, esta foto ha sido tomada, la tienes delante y te repites, esta foto de Venus la hemos tomado aquí, lo hemos hecho nosotros. No hace mucho realizamos unas pruebas sobre la vibración y la resistencia de nuestros instrumentos. Me divertía ver cómo vibraban, saltaban, lo grabé con mi cámara y se lo enseñé a unos amigos. Me gustaría poder hacer pruebas de mayor calibre, se puede, pero no en Finlandia. Me gustaría poder trabajar en salas de vacío más grandes, ver simuladores solares sería algo aún más extraordinario, y por supuesto, si pudiera presenciar el lanzamiento de un cohete real, sería genial. Real rocket, it would be so cool.